¿Eso ha influido o no ha influido a su juicio? Mire, cuando se menciona el nombre de un presidente de la república, usted está refiriéndose al primer magistrado de la nación, el que orienta y dirige la actividad política y todo cuanto atañe a las funciones adscritas a la administración pública. Lo que yo no puedo permitirme, ni respecto a usted, ni al hijo de la cocinera, ni al gran empresario o poco o pequeño empresario o a un ministro que se digan cosas que no son ciertas. Yo no creo que aquí podemos seguir jugando, y esto lo voy a decir en la categoría de la mayor seriedad que me incumbe. Aquí no se puede seguir jugando de diciendo el empresario tal es deshonesto y ya todo el mundo dice, porque lo digo es deshonesto. O decir, el presidente o el ministro es un corrupto porque es ministro. Perdóname, yo en derecho y la inteligencia normal de las cosas si tengo la prueba de algo, puedo sostenerlo. O sea, el señor juez Valdés está interesado, es el principal interesado que esto se aclare de una vez por todas. Óigame, usted tiene idea de un hombre, un empresario que ha estado dedicado a esta actividad y que ahora se le destruya o se pretenda destruirle su empresa y solo porque... Ah, no, es que la sociedad high spirit... Oiga, le quiero decir algo, la superintendencia es seguro, perdón, del mercado de valores, sabe perfectamente que la sociedad high spirit no es del presidente. Yo le pido al superintendente, pídale, pídale una certificación. ¿Qué pasa para que se aclare? A las sociedades, a las casas de valores. ¿Qué pasa para que se aclare?